Hoy les voy a mostrar 3 opciones más de sabores de aguas de frutas desintoxicantes de una forma fácil y rápido. Hoy voy a preparar 3 sabores diferentes. El primer sabor va a llevar piña, naranja, limón amarillo, jengibre y hojas de hierbabuena. El segundo lo voy a hacer de manzana con canela. Y el tercero va a llevar durazno, mango y fresas. Voy a partir unas rebanaditas de piña. La mitad de una naranja, la mitad de un limón. Y unas rebanaditas bien delgaditas de jengibre. También le podemos poner jengibre rallado. Yo prefiero ponerle solo las rebanaditas. 8 hojas de hierbabuena. Aquí las cantidades son al gusto, pero yo recomiendo una tercera parte de la capacidad del recipiente. Este frasco es de 1 litro y medio. Terminamos de llenar con agua. Y si gustan pueden agregar chía. Para el recipiente de 1 litro vamos a utilizar una manzana. Y una ramita de canela. Terminamos de llenar con agua. Quedó listo el segundo sabor. Y para el tercer frasco, que es de medio litro, vamos a poner 3 fresas rebanadas. Una tercera parte de un durazno. Y una tercera parte aproximadamente de un mango. Ustedes pueden jugar con los ingredientes que ustedes quieran, combinarlos, los ingredientes, las cantidades y las capacidades de los rascos. Terminamos de llenar con agua. Esta es solo una opción de los sabores que a mí me gustan, pero ustedes pueden elegir los sabores que más les gusten y hacerlos los de su preferencia. Y así me quedaron ya listas estas aguas de fruta desintoxicantes. Ahora las voy a meter al refrigerador y voy a esperar a mañana para poderlas disfrutar. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias!